Música El hábito de chuparse el dedo o succión digital es un hábito que normalmente se presenta a nivel del bebé cuando se está desarrollando en la barriga de la mamá. El bebé debe desaparecer más o menos a los dos años espontáneamente. ¿Por qué es perjudicial? Porque al prolongarse más de dos, tres años en la vida del bebé empieza a ejercer unas fuerzas tanto el dedo en la presión contra el paladar como unas fuerzas musculares en todos los músculos que están alrededor de la boca. Los labios también ejercen unas fuerzas sobre los dientes haciendo que se compriman los maxilares, haciendo que los dientes se vayan hacia adelante, los inferiores se van hacia atrás, la lengua desciende en su posición y busca un espacio más adelantado produciendo una cantidad de efectos musculares que van a producir cambios en la posición de los dientes y cambios en la posición y en la profundidad del maxilar. Estos pacientes que generan maloclusiones por hábitos que llevan más de los tres años van a tener primero problemas de fonación por la posición de la lengua descendida, van a tener problemas de deglución porque la lengua es un músculo, son 17 músculos que son importantes para poder iniciar todo el proceso de digestión. La lengua va a tener también una interposición en los dientes que va a hacer que esos dientes se vean más en una posición más adelantada. Adicionalmente, por la presión muscular, los maxilares se comprimen y pueden generar mordidas cruzadas, especialmente los dientes posteriores, los molares, van a verse en una posición hacia adentro de los dientes inferiores, lo que nos va a generar problemas de espacio y problemas de deglución y función. Cuando los padres o los cuidadores de los niños detectan tempranamente un hábito que se prolonga por más de tres horas, si el niño dura chupando el dedo toda la noche, si el niño permanece mucho tiempo durante el día chupándose el dedo, va a producir estas fuerzas musculares que son dañinas. Entonces, apenas lo detectemos, tenemos que consultar al especialista. El odontopediatra decide en qué momento, de acuerdo a la maduración y colaboración del niño, es importante iniciar un tratamiento o antes de que se presente cualquier deformidad, se puede hacer un acompañamiento del niño para cambiar esta conducta. Los tratamientos pueden variar en la consulta con el especialista que es el odontopediatra y es quien va a determinar no solamente el uso de aparatos, sino la interconsulta con otros especialistas como los fonaudiólogos que nos van a ayudar a hacer una cantidad de reentrenamientos musculares de los labios, de la lengua para que el paciente aprenda a deglutir, aprenda a hablar, a desarrollar correctamente sus fonemas y adicionalmente que podamos utilizar los aparatos de una manera adecuada y podamos corregir tanto el hábito como las deformidades que se han presentado.